Antes de comenzar con el vídeo, mil gracias a Giovanni Soto por esta pedazo de donación, 10 dólares, muchísimas gracias, de verdad es un montón, saludos desde Estados Unidos, pues un saludito desde el otro lado del charco, y bueno, os dejo con la partida que la verdad es que está bastante bien. Hay uno que se ha fallido para site, desde jungla, hay uno abajo de pasarela, me le mato tío, me mata, me mato, le mato, yo le mate, tú le mataste, él le mato tío, yo voy con Nico, Hijo de puta tío Hay uno rumeando, sois tres pavos en punto ahora mismo, si queréis tirar cero es el que he hecho ¿Dónde Nico? Al fondo, al fondo Solo hay uno en punto, es posible que vaya por detrás, por jungla Yo le he metido una crema Ah, y Thatcher, vale, sí, dale, dale, Thatcher Ah, vale, ya lo he dado No, no, Thatcher, necesito otra, rápido, rápido Cuidado con la pala, chicos, que creo que va a subir No sé dónde está, igual, yo qué sé Igual ha subido por catarata, igual ha subido por catarata En pasarelas no hay nadie, ¿vale? Y en derecha tampoco ¡Buah, esto está mal de todo! ¡LMT! ¡Mounted! ¡Enloaded! ¿Qué ocurro yo? He metido la asertada Vale, voy Esta otra es mía, otra mía Tío, es donde está metido el tronco Ay, que mierda de posse, tío Qué cabrón No han hecho las trampillas, ¿eh? Ni siquiera han electrificado No han electrificado en el último momento Están quemando Pues voy a única Hay uno aquí, ¿eh, Nico? El mozi, está ahí metido Bueno, voy a dormir, a ver un momento Vale, sí, lo veo, está ahí al fondo del tronco Vale, estoy jugando Me ha disparado otro, voy a mirar porque no sé dónde están Eh, ¿os abro o qué, chicos? Espera, espera, Nico, ¿hay otro? Sky ¿Os abro o qué, gente? ¿A quién? ¿Lo habéis abierto ya, chicos? Hemos abierto, Nico, la otra Se va, se va, se va Vale, lo puedo abrir yo, ¿eh? ¿Tenemos? Back, 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 back No mueras No mueras Me necesitáis abajo Caed se prepara para votar Caed se va de única Vale Voy, ¿eh? Vota Caed en el piso, punto 5 Espera, espera Vale, cuando quieras Caed 5 ¿Dónde está? Qué rápido Me toca Eh, está en la brisa, en la brisa, cerrado Joder, tío Me ha piqueado, macho ahí Al vertical, tío Sí Ha ido muerto Voy para el vertical A ver si... Si me podré, puedo plantar Si me podré, puedo plantar Cuidado, hay una mira La mira, la mira, la mira La mira, la mira, la mira La mira la puedo quitar yo ahora con el... Si puedes plantar, sí Garaje, garaje arriba, garaje arriba, garaje arriba Ray, yo, yo, yo Hatch Muerto Muerto Está muerto, muerto Está muerto, muerto Ey, la mira no está en la mira, eh La mira está en la derecha, en la puerta Derecha, en la puerta Muerta A ver Qué buena, coño, chaval Es que bien probáis, tío Que os querían quinto si estuviese en frente, tío No lo tengo, es lo malo Bueno ¿No van a hacer la hatch? Ah, sí ¿No sale? Sí, la matamos a la que vuelve, eh Tío, era un arma del Valorant, esto What the fuck? No, la maté Coño, que estaba mirando mal, joder Madre mía, todo Estoy hoy... No sé cómo la he matado Qué putada, tío Porque estaba el drone ahí en la calle, he tardado más Vale, voy para allá ¿Dónde está? Bocado en la escalera Voy, entro, eh Espera, te lo droné, ¿vale? ¿Vale? Sí, ahí Se ha bajado, eh Creo Sí Muerta Muerta Buena Startup que se acaba Tatcher, corre, corre, corre Tatcher Tatcher Debo, debo Hay uno justo en pin Justo en pin, vale Hay uno ahí subido Está subido en la mesa Subido en la mesa esa, ¿no? Esa En pin 4 Justo aquí Porque en la otra mesa está ahí escondido de Frost ¿Aquí? Tendría que estar por ahí sí Creo que se ha movido Muerto guarde Creo que queda el de ahí al fondo ¿No? ¿O no? Sí, está dentro el cosido Joder La piquilla Jajaja Vamo Ahí, brava Hay Fenrir Es más sencillo, Ela Ah, vale Ah, ha puesto un Fenrir fuera Sí Entonces se activa Y se quedan en el pasillo ciego Es bricha Vale, vale, vale ¿Ves? Funciona de locos, tío Jajaja Están rappelando por abajo, creo, eh No puede ser rappelando por abajo Sí, sí puede ser rappelando por abajo, eh Oh, mira, tío Cuando ya estaba cubierto A la izquierda Está rappelando por abajo Acuérdate del Fenrir de la derecha Si lo quieres usar Míralo, lo han pisado, lo han pisado Es que es un abuso ese Fenrir, tío Es que es un abuso ese Fenrir, tío Mira, mira ¿Wantap? ¿Tú qué dices, Miguel? ¿Tú qué dices? Qué sé, hombre ¿Cómo no vas a hacer un Wantap? Si solo juegas a eso Jajaja Están por detrás Por aquí azules ¿Sí? Voy Me apetece piquean a mí también, eh ¿Dónde? A ver, a ver Catarata A ver, a ver A ver A ver, a ver Ahí los tres A ver, a ver, a ver A ver ¿Uno menos? Los tres ahí en el marco de la puerta Me vetearon, tío, me veteó mi culpa al monte Mira, 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 me veteó Ha rebotado su cabeza con el marco No, no, un refuerzo No, 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 quiero agarrar el listo ¿Todo a Maite lo meto afuera? Sí, afuera o dentro, siento que hay que arriesgar mucho Por ahí un refuerzo Bueno, pongo yo Consejo sin mapas para usar a Fenrir Pues mira, donde tuve ágil yo lo piqueo Ya, fatal Ya me cargo un puto guama ahí Ah, no ha pillado guama ahí esa flash No, otro puede coger la mira Hay dos en la brecha Tío, man, ya me va a 60 FPS ahora, tío Me hackeo la hackebi Tiran flashes y no hacen na Hay mutes, eh, si no queréis descolgar Están en el techo, ¿no? Esta gente Por lo que estoy escuchando más o menos ¿Por qué no pones dos pros el refuerzo De fuera para dentro? Un amor, parece que sí De la... Está dentro, dentro, dentro Ash, dentro ¿Eh? Hostia, está injur, está injur Va No, millón albreeds Joder Los refuerzos es completamente aleatorio Ahí a la izquierda Otro injure Vale, dos tumbados Una abriendo, hatches Otra last por ahí La habrá curado Esta tumbada Es que, tío Es que has tenido que ser Los explica bien, ¿eh? El este Hay que hacer una línea aquí, hungry Cuando puedas, ¿vale? En el pasillo del punto Nico Sí, sí, he escuchado Muerto el día Me engañé Tengo otro aquí, ¿eh? Tengo otro aquí ¿Vale? Y me mata, tío, la Libby Hay dos Esto es fatal, ¿eh? Estoy muy mal aquí, tío Quiero volver a punto Para curarme, tío Uf, este mute es God, la verdad Me salvan las llamadas ¿Hay cámaras para que pueda volver? Vale, miro Bajando uno de estas escaleras ¿Los de pin 4? Pin 4 y van a las hatches De pin 4 Vale, estarán por abajo Es que el 0 me está por aquí buscando, tío Tiempo, jodido Esa es la segunda llamada, ¿no? Sí Sí Va a bajar Un momento voy a pillar el tracker Que no se me pase ¿Cómo está la doca? Creo que había una llana, también, bajando por ahí Sí, uno por arriba, ¿eh? Por la del piso del medio Aquí, mira, pin 2, justo ¿Pin 2? ¿Pin 2? Espera, ¿ahí se mueve? Ya, se ha movido, no Sí, sí, sí No, 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 que abre la trampilla No, no, que abre la trampilla Ya Bueno, espérate, espérate Me voy Es que estaba Nico en bidones Me abro, me abro, me abro Sí, pero ya no se... Está por arriba Yo creo que se ha abriido por allá Qué jodeputa, me ha debido de escuchar o algo Oye Tengo yo uno aquí Si bien por aquí Me he pillado, no sé por qué piqueo es Y le mato Eh, déjalo puesto si quieres Sí, ya está puesto ¿Dónde? Aquí, en la hatch Ahí sabes cuando vaya para allá Por si bajas escaleras o algo Sí Ah, no ha abierto la de atrás, eh Espérate Ya, ya, ya Ahí se escapó Baja a escaleras, ¿vale? Allá abajo ya, eh... Este Ándale, Pilar Tengo la cabeza Qué guapo ha quedado, tú Toma de cadera Joder Qué bueno Hostia, hostia Mira el frío que hace aquí, eh, de pronto Un poquito, ¿no? Hostia Un poquito de pecho frío Si hay que tener los rivales, eh Opa, opa Qué bueno Ode, ole 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 Ode, ole, ole Ode, ole, ole Ode, ole, ole Ode, ole, ole, ole ¡Suscríbete!